Voy a jugarme un amor con una baraja de oro Y si la gano ya estuvo, y si la pierdo ni modo Porque yo soy de los hombres que cuando pierdo no lloro Las mujeres son barajas que hay que saber barajear Pa' saber cuál es la tuya y la que vas a apostar No, ya después de perdido quieras volver a jugar Y si juegas sin malicia, ¿por qué no les tienes miedo? Esperando sota de oro aparece un caballero Dispense mi buen amigo, es que yo llegue primero Y ni modo de reclamo, porque yo llegue a caballo Ya estoy regando el rosal, pa' cortar la flor de mayo Perdóneme rey de copas, pero yo soy de a caballo Y el que no lo quiera creer, que le entre a la pantera Pierde dinero y mujer, y hasta la porta moneda Y a veces llega a su casa, con la camisa de fuera Y si juegas sin malicia, ¿por qué no les tienes miedo? Esperando sota de oro, aparece un caballero Dispense mi buen amigo, es que yo llegue primero Oh, 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 oh Gracias por ver el video.